Bueno, este es el puente del sector de Mulaló, así está la quebrada, este es el puente peatonal del sector de Mulaló, donde ha quedado afectado y la comunidad ha quedado incomunicada completamente por el paso del río, aquí lo estamos observando como ha quedado pues, después de esta gran empalizada que se ha presentado acá en el sector de Mulaló. Hoy es un momento histórico, más allá de si la quebrada se desbordó, es la primera vez que el puente de Mulaló sirvió para algo, aunque sea con escaleras, pero sirvió. ¿Qué puede decir Abelardo? Abelardo, momento histórico en Yumbo, ¿no? ¿Usted había visto alguna vez que el puente sirviera para que un ser humano pasara de un lado a otro? No lo habíamos visto, pero habíamos venido planteándole al gobierno la necesidad de hacer este puente de aquí, que es el puente principal. No lo habían escuchado. Pero ya han hecho la mitad, ¿no? ¿En 30 años? Y le hemos dicho el riesgo que generaba esta quebradita. Tienen que sobrevivir las circunstancias, en vez de prevenir, hay luego que mitigar los daños porque el Estado muchas veces no lo escuchan. No, pues triste, ¿no? Sí, triste. Pero ¿usted cree que dentro del transcurso de los siguientes 30 años se podrán hacer las otras dos partes del puente para que las personas suban? Pero esperamos a ver que sí. Porque es el único puente en Colombia donde se pasan escaleras. Escaleras. Ah, bueno, listo. Ya, ya acabo. Buenas, ¿cuál es su nombre? Luis Rivera. Don Luis, habitante de aquí de Mulaló, ¿de qué sector? De Parco, Mulaló, Parte Baja. Mulaló, Parte Baja. ¿Dannificado en esta ola invernal? Pues se nos ahogaron unas motobombas y los apriscos se le llevaron una cantidad de ovejos. O sea, hay pérdida de ovejitos. De ovejos. ¿Qué tal es? ¿Me regalas su nombre? Modesto Maquilón. Don Modesto, cuénteme una cosa. ¿Habitante de aquí de Mulaló, ¿de qué sector? De la parte baja. De la parte baja. ¿Cómo se vio afectado usted por esta ola invernal? Por esta ola invernal, a mí se me llevó la finquita que yo tengo, se me la llevó. Hildardo y Jafañeleni, para servirle. ¿Don Hildardo, en qué parte de Jumbo, de Mulaló vive? En la parte baja. ¿Baja Mulaló? Sí, sí, doctor. ¿Cómo se vio afectado usted en estos momentos por la inundación? Se me ha llevado el ranchito y no tengo dónde dormir, patrón. Apenas tengo la mojita que usted, así como me ve, quede sin nada. Y estoy pensando para mañana o esta noche a dónde es que voy a dormir. ¿La vivienda se la llevó el río? Sí, señor, quede sin nada. O sea, ¿a qué hora se presentó el...? Más o menos entre las 10 y 11 del día y se puso a llover, se oscureció en la cabecera. Y eso es cuando comenzó la quebrada, a subir el nivel y a bajar palos. Hasta que ya al último tomó, hizo tempestad y ya bajaron los árboles enteros. Se atascó allí, bajaron neveras, animales también bajaron aquí y se metieron por todos los vecinos. Un carro rojo que está allá. ¿Qué tipo de animales bajaron? Un cerdo, señor. Buenas tardes. ¿Habitante del sector? Señor. ¿De qué sector? ¿De qué parte? De ahí pasando el río. ¿De ahí pasando el río? ¿Pero usted le escogió la creciente hasta arriba o qué? Sí, nos inundamos todos. ¿Toda la casa? Todo. ¿Perdió la vivienda? No, la vivienda no. Nosotros pagamos arrenda por todos los perfimos que tenemos ahí. ¿Todos los muebles y enceres que tenía? No, no, no.